Vivo en las calles del diseño Siguiendo el paso con mi relato No cree promesas solo en actos No puedes caminar con mis zapatos Volando alto estoy firmando el contrato Mato mi anonimato Aquí no hay ley, no lo puedes entender Crecimos sin corona queriendo matar al rey La sangre de Samael se salpica por doquier Yo no creo en tu logia ni en Anton Lavey El hombre es libre y se encadena por poder Vivimos contra todo sin miedo a perder One way, one way One way, one way Déjame hacerlo bien Hoy me siento más que cien Info necesaria que me cura Hoy no moriré Frecuencia que se encarga de elevar Todo mi ser Ahora transparente en la natura Al fin me encontré No, no es que quiera confundirlos En libre expresión Déjame te cuento que el insomnio llegó Llegó para dejarme los versos La voz, la métrica, el color En el mensaje de mis bros Un velo cubre al cielo La rabia nubla los ojos Actos impuros se resbalan con su propio peso El depredador se presume inocente Nuestro odio irrefutable En contra de conductas imputables Son solo escoria Ahogadas en crisol Nosotros cuervos negros de espaldas al sol Conservamos al amor en formol Nuestra fuerza conoce la unión Vibro En tono sepia cuando el micro Tomo rubato sobre el ritmo Pero siempre lo domo Reflejo en cada parra El peso que hay en mi lomo Por eso siempre único ¿Cómo? No Uno entre tantos que camina sin destino Seguro Eso sí Siempre de sí mismo Ya no cuestiona Medita y fuma Por dentro mil demonios Cuando por fuera una pieza Su música es tan profunda Cual lo que late en su pecho Y eso No es más que un intenso reflejo De lo que guarda consigo Detrás de tantos rapeos El que escuche que calle Y el que sienta sin lloriqueos Tan persuasivo como el vicio De cara a la luna ya no veo ni mi sombra A pipa y chispa despierto los hemisferios Luego todo me sobra Políticas con el supo Y eso ya no veo Vuelvo Más Tec Besitos Luego todo yo Hab�� the TPS Ca'ta yo La